Yo me siento contento, yo me siento agradecido porque Dios me ha dado una vida nueva donde quiera que voy le brito a los cuatro vientos que el amor de Dios es lo más lindo que tengo y por la mañana, cuando sale el sol le doy mi alabanza por la vida que Él me dio y ya el otro día, al amanecer me levanto temprano para darle gracias a Él a Jesús el Rey conmigo a Jesús el Rey una vez más a Jesús el Rey, a ver alábale con las manos y con el alma y con tu sed y con el entendimiento que no te hizo para que me alabes alábale con las manos y con el alma y con tu sed con el entendimiento que no te hizo para que me alabes por la mañana me alabanza por la vida que te pedió y ya el otro día ¡Vive! ¡Vive! ¡Dígalo! ¡A Jesús el Rey! ¡A Jesús el Rey! ¡A la entrada de todas las manos! ¡Vive! ¡Oye! ¡Cómo suena esa guitarra! ¡Y a su nombre! ¡Hola! Ahora viene un mensaje para los amigos que hayan aquí, escuchen el oído, pasando, yo te invito a mi amigo para que sientas esta alegría, que ya no la cambio, por nada en el mundo, yo te invito a mi amigo para que sientas esta alegría, que ya no la cambio, por nada en el mundo, sigue siendo triste, porque me cuesta salida, en el mano de Dios, todo cambia nada de rumbo, y por la mañana, cuando salga el sol, levanta tus manos y dale gracias al Señor, y el otro día, al amanecer, levanta tus manos y dale gracias a Él, a Jesús el Rey, a Jesús el Rey, ¡Bien! 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 ¡Bien!